Con la llegada de la segunda quincena de febrero, también arribó el alza de pasajes en las micros de recorrido urbano en Linares, adulto de 450 a 480 pesos. También aumentaron los valores de domingos y festivos, escolar y adulto mayor. Está muy mala la locomoción, muy lenta ya no hay, tenemos que gastar lo poco y nada que tenemos para poder, como le dije, trasladarnos. El reajuste se produce en el marco del proceso gradual de descongelamiento de las tarifas del transporte público. Las tarifas del transporte público regulado en regiones se establecen mediante un polinomio que varía según factores externos como el precio del diésel, el dólar o inflación, entre otros. Como gobierno, hemos trabajado arduamente para mejorar la calidad de los servicios en transporte y avanzar con medidas concretas hacia ese objetivo. Sabemos que cualquier alza en la tarifa impacta los bolsillos de las personas. La autoridad del transporte agregó que se trata de un aumento que había estado postergado desde la pandemia. Estamos iniciando este descongelamiento de manera gradual, siempre teniendo en cuenta a las personas. A contar del 15 de febrero, las tarifas en Linares quedarán de la siguiente manera. Adultos, 480 pesos. Adultos mayores, 240 pesos. Es decir, el 50% de la tarifa. Un aumento de las tarifas de micros de recorrido urbano San Ambrosio, que significa también un gasto adicional a la economía personal y familiar de Linares.